Gracias. Que suban al escenario. Antes de darle la palabra a la moderadora Natalia, me gustaría informarles de que al final de esta sesión tenemos la oportunidad de enviar preguntas a los oradores a través de la aplicación Sliddle, que espero que puedan ver pronto en la pantalla con el enlace y la contraseña. Si lo prefieren, también pueden hacer las preguntas en papel. Simplemente hay que pedirle a las azafatas que estarán por aquí. Mientras sacan la fotografía, voy a presentar brevemente a Natalia Collado. Natalia es investigadora, economista en el Centro de Investigación de los Conegocios ESADE. Tiene un máster en Economía Industrial y Mercados de la Universidad Carlos III de Madrid. Y se especializa en Análisis de Economía Cualitativa. Y se centra especialmente en el sector energético, transporte y telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a Natalia, que seguro que va a ser una fantástica moderadora. Seguramente creo que ustedes tienen una hora y media. Y les cedo la palabra. Gracias. 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 Gracias, Ana, por tan amores palabras y esa fantástica bienvenida. Es un placer para mí moderar esta mesa redonda. Y, por favor, voy a tratar de encontrar las notas porque con el micrófono y esas cosas las he perdido, pero bueno, esas cosas ocurren. ¿Un momento solo? Si puedo pedirle a Ana que me traiga el teléfono, por favor, porque lo tengo aquí. No tengo wifi aquí. Está en el teléfono, perdón. En mi bolso. Realmente voy a presentar la mesa porque como somos cinco, tengo cinco distinguidos oradores de proyecto. Es una de las mejores que pueda el tiempo con el que contamos, así que, perdón. Lo que me gustaría decir es que vivimos... Está bien, no pasa nada. Bueno, creo que me he dejado el teléfono por allí, pero... Vivimos en una nueva era, como han comentado todos los oradores anteriormente. Muchas gracias. Lo siento muchísimo. Como estaba comentando los oradores, los oradores de interés han mencionado los retos que tenemos entre nosotros. Y simplemente quería mencionar brevemente que nos encontramos en una transformación increíble que va a marcar las próximas décadas. Contamos con nuevas tecnologías, las paneles solares, las baterías. No únicamente han reducido enormemente su coste, sino que además también están cambiando de forma fundamental el sector global. De modo que la adopción de estas tecnologías es un momento vital en nuestra búsqueda del progreso económico. Los países, como hemos oído de los oradores anteriores, están acelerando este camino con nuevas políticas verdes para generar ese desarrollo nacional, pero también para competir a nivel global. Sin embargo, la clave del departamento de hoy, de la comunicación de hoy, va más allá del horizonte de dinámica competitiva, sino que se trata de imaginar un futuro en el que las políticas y las estrategias industriales nos ayuden en este camino. Las tecnologías verdes no únicamente son la vía adelante. Disculpen, tenemos algunos problemas técnicos con el sonido. Y queremos asombrarnos de que las nuevas políticas son competitivas a nivel global, sin recorrer al proteccionismo. Y lo que queremos es que generen una política industrial. Ahora les voto con la dico expertos, que son expertos en este ámbito. Sus diferentes perspectivas y entornos van a enriquecer el debate, así que es un placer poder presentarles a todos ellos. Tenemos a Cecilia Malmström, que tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Cotoburgo y es la comisionada para el Comercio de la Unión Europea. También formó parte del Parlamento Europeo. Ahora mismo es profesora también en el Instituto Peterson de Economía Internacional. Miguel también, bueno, antes de ello, fue encargado de temas vinculados con China y una consultoría que proporciona análisis con respecto a la política energética en China. Miguel también tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Science Po en París. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Federico Steinberg es analista senior en el Instituto Elcano para los Estudios Estratégicos y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. También es asesor especial para el alto representante de Política de Seguridad. Y tiene un doctorado en la Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Federico. Marc Van Stiepout es ahora mismo el responsable de investigación, innovación y digitalización en DG Energy. Se encarga de desarrollar planes de energía y de presentar la nueva ley de neutralidad ecológica. También es experto dentro de los informes de la Unión Europea. También forma parte del Comité de Soberenergía. Muchas gracias, Marc. Y por último, Nick Pizios, al otro lado de la mesa, es el presidente del Grupo de Trabajo Business Europe, que une a las federaciones de toda Europa y representa a 20 millones de empresas en total. Nick es el responsable de la oficina de Bruselas, para una empresa que es una de las pocas empresas de aluminio en la Unión Europea. También es un experto en distintos proyectos de desarrollo en todo el mundo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tenemos demasiadas cosas por decir y tenemos poco tiempo. Creo que tenemos varios elementos que nos van a ayudar a desarrollar una visión completa del tema. Antes de estar involucrados en el otro debate, así que le voy a dar la palabra a Cecilia. Muchas gracias. Buenos días, señores y señores. Es un auténtico honor estar hoy aquí, con este fantástico panel. Y en torno a un tema tan importante, y a tantos temas importantes, porque están todos relacionados. Me gustaría hablar un poco de los temas transatlánticos. Y luego, evidentemente, Marc seguro que hablará un poco más de temas más específicos en torno a Europa. Con la idea de abordar este nuevo retorno que nos enfrentamos, tenemos dos visiones. En Europa tenemos el Green Deal, que es el nombre de muchos distintos esfuerzos legislativos para conseguir el objetivo global de reducir las emisiones en un 55% para el año 2030, en comparación con 1999, y llegar a la neutralidad para el año 2050. Y algunas veces hay herramientas que se llaman Fit for 55. Y además, desde hace mucho tiempo también tenemos el sistema. Tenemos también el mecanismo de ajuste en frontera, y después tuvimos también, después del COVID, los fondos para la recuperación. Pero todos estos elementos que nos ayudan a volver del COVID. Pero todos estos, vinculados con todo lo que ha ocurrido en el mundo, también está muy vinculado con lo que hicieron los abricos con el IRA, no el Ejército de Liberación de Irlanda del Norte. Es otro IRA distinto, sino es más bien la ley de reducción de la inflación. Pero, desde el punto de vista europeo, es una inversión fantástica en la transición verde, en las energías ecológicas. Podemos hacer algo al respecto a través de ayudas. Y, evidentemente, bueno, tenemos una ley que es discriminatoria. No solo te están quejándose los europeos, sino que también no cumple con la Organización Mundial del Comercio. Porque arriesga, y ya lo hemos visto, es un poco pronto para evaluar todo el impacto, pero puede provocar una ola de ayudas a nivel global para tratar de responder a ello. Y sí que está animando a las empresas europeas y a otras a llevar negocio a los Estados Unidos. Y esto ha creado tensiones también dentro de la Unión Europea, pero también con el resto del mundo. Y tenemos que encontrar una forma de seguir avanzando para superarlo y conseguir el mejor objetivo sin estos conflictos. Así que la respuesta ha sido la ley de Emisión de Cero, que ha que ver junto con todas las legislaciones, la ley de las baterías primas, la reforma del mercado interior. Pero la idea es mejorar la competitividad europea, también simplificar los procesos, simplificar las normas y suavizar las ayudas que han dominado el mercado europeo durante años. Y hemos visto que esto ha estado ocurriendo, pero también es muy importante dentro del mercado interior, porque hay algunos países que tienen la mayor potencia económica y que pueden prohibirse a estos subsidios y otros no. Francia y Alemania, por ejemplo, están proporcionando el 70% de todas las ayudas estatales dentro de la Comisión Europea. Pero el objetivo es acelerar las tecnologías de captura de carbono, el intercambio de información, mejores prácticas, etc. Y también es muy importante aquí la ley sobre materias primas, que se centra en reducir la dependencia de China y hacer que Europa sea más autónoma. Hay algunos objetivos, que a lo mejor no son del todo realistas, pero siempre se pueden tener objetivos con respecto a mayor extracción, procesamiento y reciclaje que debería de poder aumentar en Europa. Tenemos bastantes tierras raras en Europa, pero no son muy accesibles, así que requerirá un tiempo. Además, he mencionado ya que tenemos la reforma del mercado interior. Y tenemos el nuevo mecanismo de ajuste de carbono que entra en la primera fase en octubre, en vigor el 1 de octubre, que va a introducir un mecanismo de reporting con respecto a las emisiones de carbono de algunos productos importantes. A lo mejor en Estados Unidos esto no gusta, pero creo que es importante. Incluso si podemos debatir los récords del Siba, seguro que hay que ajustarlos a medida que se implante por completo. Pero la Unión Europea, los primeros en acero, digamos que muchos países de todo el mundo ahora que están intentando encontrar formas de darle precio al carbono de distintas maneras, que es una de las herramientas más importantes con las que contamos. Bien, ¿qué han hecho la Unión Europea y Estados Unidos en esto? Bueno, principalmente dos cosas. En primer lugar, ha habido un intento de llegar a un acuerdo de comercio sobre minerales, que realmente no es un acuerdo comercial, sino más bien un acuerdo en el futuro, cuando haya minerales, no haya restricciones a las exportaciones, y facilitar además también en la venta de baterías recicladas. Porque sí que hay una provisión dentro de la ley de reducción de la infracción, que dice que hay que tener algún tipo de acuerdo o ser socio para recibir esas ayudas. Y las baterías tienen que tener un número mínimo de elementos producidos en Estados Unidos o en un país asociado. Así que ese es el tipo de acuerdo que se ha llegado más o menos aquí. Y también se centra un poco a que podemos reciclar a nivel global y encontrar nuevas formas de invertir en terceros países y reducir la dependencia de China. Japón ya tiene un acuerdo con Estados Unidos, que es un poco la pintía que se está utilizando, y el resto de países, Indonesia y otros países, también está tratando de ver cómo avanza. Y debería ser bastante sencillo hacerlo, pero sí que ha habido algunas complicaciones con respecto a los derechos laborales en otros países. Otra parte es el GASA, que es un acuerdo, no es un acuerdo, es el intento de llevar a cabo un acuerdo para analizar las tarifas que impuso Trump por motivos de seguridad nacional con respecto a los oranceles. Y, bueno, nosotros lo que hicimos fue imponer contramedidas que sumaban 3.600 millones. Cuando llegó Biden al gobierno de Estados Unidos, se suspendió esta ley, pero se impusieron cuotas. Así que es necesario encontrar un acuerdo con respecto al acero sostenible y se establecieron aranceles para algunos de los materiales. Llevamos en estas negociaciones un tiempo, ya se han pospuesto las fechas, y tenemos otra fecha límite para final de año, pero es complicado, porque Estados Unidos quiere que la Unión Europea esté de acuerdo en medidas para China que no cumplen con normas internacionales, así que, bueno, las aranceles eran ilegales de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero se mantienen como cuotas. Así que esta negociación es complicada, y Estados Unidos tiende a verlo como una alternativa a la Siva también. Y ahora se ha promovido una ley para castigar a aquellos países que no tengan políticas verdes con China. Así que, para resumir, perdón, Natalia, debemos de trabajar con nuestros socios para tratar de ver cuál es una buena ayuda estatal. Por ejemplo, si ya se ha dicho esta mañana, que hay momentos en los que los mercados no cumplen con todo lo que queremos lograr, así que puede ser que las ayudas sean buenas, pero tenemos que asegurarnos de que no se han dañado a otros. Estamos viendo algunas de ellas que pueden, de hecho, aumentar la fragmentación. La Unión Europea no debería de introducir ayudas enormes como ha hecho estos años, sino inversión en general en innovación y desarrollo. Lo hemos visto ya que, bueno, esto ha funcionado mucho mejor y esto ayuda a fortalecer el mercado interno. Se ha hablado de un club del carbono, y volveremos luego a ello en el debate, pero hay muchos actores que están hablando de cómo podría funcionar un club de carbono. Creo que la Unión Europea se está preparando para proponer una asociación mundial en la COP28 con una colaboración con respecto a los minerales. Evidentemente, hay intereses conjuntos para poder reducir la dependencia de China. Y, de alguna forma, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen que ser flexibles para encontrar una solución. Y vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo la mañana que viene. Eso implica que habrá una nueva comisión también y un nuevo presidente del Consejo. Creo que en Estados Unidos también hay elecciones el año que viene. Creo que lo he leído en otro sitio. Y esto podría complicar también un poco las cosas y, sin duda, haría que la fase de elecciones o la temporada de elecciones sea complicada para llegar a un acuerdo. La alianza... No queremos diferencias importantes entre Bruselas y Washington, porque eso me falla únicamente al Kremlin y a otros países, pero tenemos que asegurarnos de que seguimos manteniendo las normas internacionales, pero creo que va a ser complicado llegar a un acuerdo y que probablemente todos retarse hasta más allá de las elecciones. Siéntese tan pesimista, pero me temo que serán así. Gracias, Cecilia. Es una muy buena primer pantallazo de lo que nos hemos que enfrentar, lo que tiene entre sus manos la Unión Europea. Ha mencionado a China brevemente y sobre este asunto le quisiera dar la palabra a Mijael para que hablase del tema. Gracias. Creo que parece como que estoy hablando del país del que no se debería hablar o el que no deberían nombrarse, pero bueno, Cecilia lo ha nombrado, así que lo voy a hacer. Parece como que la política industrial, el IRA, la ley de minerales críticos, etcétera, las políticas chinas no son nuevas, no cumplen con la Organización Mundial del Comercio y siempre se les representa como que quieren dominar el mundo. Y quisiera hablar de las ventajas y desventajas. Hemos hablado de los trilemas varias veces esta mañana, así que yo también voy a hablar de tres puntos fundamentales. Voy a hablar de un poco de lo que ha estado haciendo China. En primer lugar, es una ventaja, pero también desventaja las políticas industriales que ha implementado China durante muchos años y también a nivel de la perspectiva occidental y qué hacer y qué no hacer con China. A nivel de la transición de China a nuevas energías y minerales fundamentales, la minería en China comenzó en los años, la década de los 20, después nuevas políticas industriales en los 60, 70. En China empezaron a aprender de las tecnologías extranjeras y las fueron adaptando al país. También ha habido problemas con la minería ilegal, con la contaminación. No es una política industrial que fuese necesariamente limpia, pero empezaron a hablar de la necesidad de regular todo este sector. Y en el caso de las industrias chinas, esto siguió siendo poco predecible. Sobre todo, ahora esto tiene ramificaciones mundiales que parece como cohesión económica, como hablando de las restricciones a la importación que China ha estado imponiendo. También esto supone un intento del gobierno chino de empezar a regular este sector. Si se piensa en los vehículos eléctricos y las baterías, estas son políticas que tienen 20 años y hay mucho de tecnologías existentes. El reconocimiento en China que no podrían competir con los fabricantes de vehículos convencionales. También la seguridad energética, un proceso largo de construir nuevas baterías en la industria del vehículo eléctrico. También se fundamentó mucho en aprender del extranjero y transferirlo a la idiosincrasia nacional. También implementar economías de escalas que han sido fundamentales en China y también basarse en el mercado local. tener acceso a los mercados de exportación y la validad de escalar. Y lo importante para Europa es que la escala es mucho mayor cuando la Unión Europea trabaja junto. Desafortunadamente, el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea, con lo cual se ha perdido esta capacidad de economía de escalar. Los paneles solares son distintos. Estarán como un mercado de exportación cuando se impulsieron las tarifas por la Unión Europea. Pasó a ser un mercado local, pero en el 2010, cuando hablaba con los colegas chinos sobre la industria solar, nos han dicho que es una industria que no es aceptable para China. No podemos adaptar y desplegar solar en China. Y 20 o 30 años después tienen el despliegue solar mayor del mundo. Y por supuesto, es adecuado para las circunstancias chinas. Pero lo que han hecho es tomar esta industria y han aprendido a adaptarla a su país. También a nivel de la industria de la eólica, tiene características muy similares. Hay un segundo aspecto al que tendríamos que considerar son los subsidios de Estados Unidos. El robo de la pérdida intelectual ha sido una parte muy importante de la historia. Y tenemos varias investigaciones que se están desarrollando sobre turbinas eólicas. También hay subsidios y hay mucha innovación. Cuando se considera a China, se piensa en lo peor con respecto a la innovación y sus prácticas. Y pienso que no es correcto. Tenemos que reconocer que esta industria... No todas las políticas industriales fueron iguales. Hubo mucho de inputs baratos, electricidad subsidiada o no. También la cuestión de la propiedad intelectual. Pero también hubo innovación política, también innovación tecnológica. economía de escalas, parques industriales, trabajo, know-how. Un ecosistema magnífico en China. Y pienso que podemos aprender de él. Mucha innovación, sobre todo... No ha habido innovación disruptiva. Entonces, pueden hacer economías de escala en la fabricación y en el diseño. Entonces, pienso que es muy interesante todo el desarrollo de la industria del vehículo eléctrico en China. Tenemos que prestar atención y aprender de lo bueno. No podemos adoptar la postura de que China no sabe hacer nada. Entonces, tenemos que mantener las sutilezas y evitar la hipérbole. Hemos pedido la carrera de la industria de vehículos eléctricos, de solar y de eólica frente a China. Yo pienso que no es así. Hay mucho que se está haciendo en la Unión Europea. Y no hay que perder de vista cuál es la carrera. Es descarbonizarse lo más rápido y de forma más económica posible. Aquí viene la carrera industrial. Y el punto con el que quisiera cerrar es el de los trade-offs. China es indispensable en las cadenas de abastecimiento a día de hoy. La concentración de mercado es un gran riesgo, ya se ha dicho. Pero desarrollar cadenas de abastecimiento alternativas lleva tiempo. Eso no significa que no haya que hacerlo. Lo tenemos que hacer, pero tenemos que tener cuidado con cómo lo hacemos y cuál es el costo de intentar excluir a China. Considerar en Estados Unidos que es un ente extranjero preocupante podría hacer que la transición energética sea más costosa. Sabemos que su consumo de energía podría ser un tercio más barato que en Occidente. La economía de escala a nivel de la industria solar y eólica en China ha supuesto un inmenso reducción de costos y tenemos que aprender de ellos. Tenemos que hablar de este tema en la sesión de preguntas y respuestas, pero tenemos que tener en claro cuántos son nuestros objetivos y qué es lo que nos preocupamos. ¿Qué es lo que quieren la Unión Europea y Estados Unidos? Queremos proteccionismo, competitividad. Si somos proteccionistas, quizás este no sea el camino más barato a la descarbonización. ¿Qué nos preocupa cuando pensamos en China? ¿Nos preocupa de las políticas coercitivas o la concentración de mercado para su beneficio o la inversión china de Taiwán? Y cuál sería el resultado, porque las políticas respuestas a los distintos escenarios van a ser muy diferentes y la evaluación de riesgos también debería serlo. Parece que todo esto se ha confundido y se ha combinado ahora en una serie de políticas que realmente quizás no tienen mucho sentido. O como se ha dicho esta mañana, hay trade-offs entre estas elecciones de políticas. Y creo que ya me he pasado de tiempo, pero voy a poner punto final diciendo que lo que está haciendo la Unión Europea es difícil, es difícil dar respuestas genéricas. Tenemos que ser muchos más metódicos, más cuidadosos, identificar las prioridades. No hay que decir, la China controla todos estos minerales fundamentales, cobalto, aluminio. Y tenemos que intentar pensar nuevamente cuáles son los riesgos, lo que tenemos que hacer, cuáles son las desventajas y desventajas en Europa, los beneficios de reciclar, qué se puede poner sobre la mesa que todavía no está expuesto, cómo hacer que nuestras energías sean más limpias, cómo sacar partido de la competitividad, para hacer que nuestras políticas sean más eficientes y más baratas. Y creo que China es algo que ha hecho muy bien, es tener una visión holística. Hay que tener una visión holística de la transición energética. No podemos pensar en términos de silos de energía, industria, política exterior. Tenemos que pensar desde un punto de vista integral. Muchas gracias. Mi hija, tenemos los jugadores fundamentales sobre las mesas, Unión Europea, Estados Unidos, China. Ahora quisiera darle la palabra a Federico para saber un poco más sobre estos nuevos contextos geopolíticos, cuáles son las consecuencias de la situación geopolítica actual. Ahora fue el micrófono. Muchas gracias. Voy a intentar dar un pantallazo de la situación geopolítica actual y después relacionarla con nuestra conversación actual. Quería hacer tres puntos. El primero, lo que sabemos sobre la fragmentación de la política mundial a nivel económico. En segundo lugar, si lo que está ocurriendo está impulsando el pensamiento de la Unión Europea a nivel de estas cuestiones. Creo que ya se ha hablado un poco de esto a nivel de lo que significa la seguridad energética para la Unión Europea. Esto ya se ha hablado mucho este último año. La seguridad económica y energética es fundamental. Y en tercer lugar, ¿qué va a hacer la Unión Europea en los próximos años? A nivel de la situación geopolítica, a nivel también económico, la historia del futuro, las historias del futuro en torno al 2020, hubo un cambio en la política económica mundial de un mundo en el que se basaba en la globalización, en el intercambio comercial hacia algo un poco distinto. No yo lo llamaría desglobalización, no creo que estemos yendo en esa dirección, pero es un momento en que el balance entre la regulación y el mercado va a cambiar hacia una mayor intervención. Esto es algo que en el mundo de las ideas lleva un tiempo llegar a la política, a implementar y en llegar a los datos. La crisis financiera mundial, también las guerras comerciales de Trump, COVID, todos estos eventos geopolíticos, las guerras entre Estados Unidos y China a nivel comercial. Sobre todo vemos que en Estados Unidos ha habido un cambio radical en ideas dominantes sobre lo que Estados Unidos debería hacer a nivel de política económica y es algo estructural. Era más violente con Trump, nuevamente volverá a ser más violento si Trump gana en el 2024. Probablemente se discuta esto más tarde. Toda esta prominencia de las políticas industriales, olvidar los acuerdos internacionales de la OMC, etc. Está ya muy arraigado en el pensamiento estadounidense, sobre todo por lo que respecta a su actitud hacia China. Tenemos una serie de iniciativas y de discusiones sobre control de exportaciones. También la administración de Biden está pensando en impulsar algunos criterios de quién puede y no puede invertir en China, sobre todo por lo que respecta a empresas privadas en Estados Unidos. Esto es una medida muy intervencionista. También regulaciones sobre inteligencia artificial. Por lo tanto, se puede decir que la perspectiva está cambiando y esto también está llegando a Europa. Este tipo de ideas, este tipo de cambios suelen iniciarse en Estados Unidos y después llegan a Europa. En la Unión Europea todavía no nos hemos movido de una forma tan radical, pero si se ve en los datos, el pico de la agroviación estuvo más o menos en torno al 2007, después se estabilizó y después subió y bajó un poco. Pero esto es compatible con mucho del dinasmismo y del crecimiento de los servicios, sobre todo por lo relativo a la tecnología. y menor dinamismo e incluso desglobalización en lo que ocurre en lo que respecta al comercio de productos fabricados. La Unión Europea intenta mejorar la seguridad económica mediante mayor diversificación para evitar el riesgo de las cadenas de abastecimiento. La posición de Estados Unidos es intentar establecer más acuerdos comerciales con aquellos países que tienen una ideología similar. Y en el caso de Europa somos más proclibres, en el caso de Estados Unidos hay personas en la administración americana que se cierran en banda a este tipo de acuerdos comerciales. Sobre todo el tema de la guerra de Taiwán y de la posible invasión de China no tiene nada que ver con el comercio. Pero todo esto representa un nuevo escenario en el que no va a ser posible confiar en reglas multilaterales de comercio, lo cual es desafortunado. Cecilia y yo nos gusta la Organización Mundial del Comercio, pero tenemos que ser realistas. En el sector energético sabemos que la energía es algo especial y ha tenido una regulación diferente, mayor intervención, pero pensamos que a nivel del comercio internacional también ha habido reglamentaciones diferentes. Lo que pienso es que nos estamos moviendo hacia un mundo en el que va a haber mayor regulación y mayor intervención. En este contexto la Unión Europea no está muy bien provista por dos motivos fundamentales. A nivel ideológico, Europa nació como un proyecto cuyo ADN es la libertad de comercio. Tenemos nacionalismo y neoimperialismo en la agenda geopolítica mundial actualmente. Tenemos que cambiar, por lo tanto, de mentalidad el chip. Y también hay problemas institucionales, algo que no es las Naciones Unidas de Europa para responder en términos de cantidad de dinero que tenemos sobre la mesa si se compara el IRA con la cantidad de iniciativas que hay en Europa. Es más o menos la misma cantidad, aunque el IRA no está limitado. Quizás se pueda llegar a gastar más dinero en Estados Unidos, pero es más bien los créditos fiscales, la velocidad de implementación, la flexibilidad. Y que la Unión Europea nos basamos en el derecho o en el Estado de Derecho. Entonces, eso quizás no facilite la rapidez de implementación. Es un mercado interno que está integrado en servicios, lo hemos hablado mucho y hay rivalidad política entre el mercado europeo, China, India, Estados Unidos. Todavía tenemos que trabajar 3.0, 4.0, Mario Draghi, Nicoleta. En este caso, los italianos nos han salvado al final del día para fomentar el mercado interno europeo. Tenemos que hablar de la seguridad económica y energética. Si queremos ir rápido en Europa y los vehículos eléctricos chinos son más baratos, ¿qué hacer? Bueno, la Comisión Europea ha empezado a investigarlos, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿Es compatible con la Organización Mundial del Comercio? No, por supuesto, no son compatibles. Entonces, tenemos que renegociar un nuevo sistema en la OMC. Por lo tanto, es una situación bastante conflictiva, pero tenemos una oportunidad en la Unión Europea de discutir a nivel más profundo de la unidad fiscal, unidad tributaria. Es lo que se necesita. Necesamos dinero europeo para los bienes producidos en Europa, también para los bienes públicos, para la reconstrucción de Ucrania, también para la inversión en tecnología, tecnología y energía. Son las dos transiciones que deberíamos discutir al mismo tiempo. También con la reforma de los reglamentos fiscales a nivel europeo y las lecciones del proyecto Next Generation, del programa Next Generation. Tenemos que financiar algunos proyectos a nivel europeo. Tenemos que discutir estas nuevas reglas fiscales y eliminar el problema de que Alemania o Francia tengan más dinero para financiar proyectos que otros miembros de la Unión Europea. Tenemos que tener cuidado para que haya un terreno justo para todos los integrados del mercado interno europeo. Vamos a ver avances en los próximos años. Tenemos que ser más reactivos. Todos estamos esperando a los resultados de la elección a Estados Unidos en diciembre del 2024. He pasado mucho tiempo en Estados Unidos y he oído hablar mucho de cuáles son los elementos de la orden del día en Estados Unidos. Si gana Biden, la cooperación transatlántica continuará y si hay un cambio en el ocupante de la Casa Blanca, vamos a tener que acelerar a nivel europeo nuestra propia autonomía y seguridad. Y quizás esto es algo que no estemos conversando tanto en este momento. La conversación en tal caso pasaría a hablar más de la integración dentro de la Unión Europea. Pero quizás esto lo deberíamos dejar para otra mesa redonda. Muchas gracias, Fede. Has mencionado que tenemos una ventana de oportunidad. Y quisiera invitar a Mark como el Green Deal y como el plan industrial de la Unión Europea también sería una buena oportunidad para Europa. Gracias por invitarme. Es un verdadero honor estar aquí en este panel. Y no va a ser fácil añadir algo nuevo a todo lo que ya se ha dicho. Porque muchos de los temas que están a la orden del día ya se han mencionado por Cecilia, Michelle y Federico. Voy a intentar profundizar quizás un poco más en estos temas y darles mi punto de vista sobre los desafíos en la medida que nos enfrentamos al futuro. Si hablamos de los desafíos para la industria europea y la industria de los vehículos eléctricos, cómo competir a nivel de precios, también de suministro, de seguridad, de abastecimiento, cómo se puede generar trabajo y beneficios en Europa. Entonces tendría que hablar un poco del plan industrial del Green Deal que se publicó este documento a principio de este año por la Comisión Europea. Tenemos la cuestión de la certeza regulatoria, ofrecer un marco regulatorio por una parte para el suministro competitivo de energía dentro de la legislación interna de la Unión Europea. Espero que podamos llegar a alcanzar un acuerdo sobre este tema antes de fin de año, pero también el generar mayor certeza para las inversiones en la fabricación y en la obtención de materias primas críticas. Después voy a entrar más en detalle sobre estas cuestiones y también el plan industrial. La segunda dimensión es la financiación. Por una parte, tenemos este marco de precios temporales de transición. Tenemos un plazo acotado para proyectos que, si no nos arriesgamos a que se deslocalicen en otro lugar, si no se benefician de una ayuda del Estado, entonces tenemos que garantizar en Europa que podamos apoyar al sector privado para que inviertan aquí en Europa, por ejemplo, a nivel de bombas, paneles solares, baterías, energía eólica. Creo que esto es lo más importante con esta llamada STEP, que era la transición sostenible para Europa. También facilitar medidas para ofrecer apoyo a las inversiones a través de fondos regionales, para PYMEM, sino también para planes de inversión en industria manufacturera. Y también el Fondo de la Innovación, creo que ya se ha mencionado antes que tiene un presupuesto dependiendo del precio del CO2, de más o menos 40.000 millones de euros. Hemos visto un cambio en los proyectos que se basan en el despliegue offshore, por ejemplo, farmas, granjas eólicas. También el apoyo a la fabricación en las últimas rondas. Hubo apoyo a dos fábricas que fabricaban PBCs. También a nivel europeo, la opción de apoyar la producción de hidrógeno en base a una ayuda a un proyecto de fabricación en estas plantas de hidrógeno limpio. Cada vez vemos que la economía de escala es un tema que está dificultando la cuestión aquí en Europa. Entonces, tenemos esta ley de industria para que en Europa tengamos las capacidades necesarias para llegar a lograr el objetivo que se presente, porque es fundamental capacitar a las personas, al personal, para poder instalar turbinas eólicas en el mar. También a nivel de la gestión, a nivel de la Unión Europea, queremos promover el libre comercio, ya que pensamos que este es el mejor camino para lograr el objetivo climático que nos hemos cambiado y enfrentarnos al cambio climático, el trabajar junto con las otras dimensiones del plan industrial del Green Deal. Esto hará que avancemos también a nivel de la ley de emisiones cero. Entonces, ¿cómo tenemos que acomodarnos para acelerar las inversiones que fomenten energías con cero emisiones? Estamos intentando llegar a un acuerdo antes de que sean las elecciones al Parlamento Europeo a finales de febrero. La fecha que tendríamos que lograr un acuerdo, creo que es justo decir que dar permisos más rápidos para los proyectos de fabricación. Entonces, estas tecnologías de cero emisiones netas tendrían que ser prácticamente una obligación para las administraciones que tendrían que dar a estos proyectos el permiso en un año, incluso más rápido, dependiendo del tamaño. Es algo en lo que casi todos estamos de acuerdo. No creo que esto vaya a ser algo polémico, pero pienso que marcaría una clara diferencia si conseguimos aprobar rápidamente estos proyectos de fabricación. ¿Qué se consideran tecnologías estratégicas de cero emisiones netas? ¿Cuál es el tipo de cosas que queremos promover en Europa con esta ley de industria de emisiones cero netas? Y también de fabricación de energías limpias, electrolitos, paneles solares, bombas. No poner el electrolizador en sí mismo. Hablar con los grupos de interés. ¿Cuál lejos queremos llegar con esta ley de emisiones netas cero? También la producción de hidrógeno limpio, porque es tan solo para la fabricación de bombas de calor y no para producir otros combustibles limpios para la aviación o para los vehículos. El objetivo es buscar fabricantes que se instalen en Europa, pero tenemos que atravesar toda una fase de transición. Por ejemplo, la industria del metal tienen que atravesar una fase de transición, tienen que invertir en procesos de producción más limpios. Desde el punto de vista de otorgar permisos más rápidos, hay una diferencia entre cómo instalar una planta de fabricación de baterías o instalar una planta de productos químicos. Entonces, hay buenas razones para, en determinadas cuestiones, se aceleren los procesos administrativos. Quisiera subrayar que ir más rápido no quiere decir que se tiene que cambiar la naturaleza del proceso para la obtención del permiso. Y también es cierto que la capacidad administrativa está limitada, entonces no se puede esperar que alguien haga toda y hacer que también sea una prioridad. Al final, resulta que nada es una prioridad si se hace de esta manera. A nivel del Consejo y del Parlamento se ha hablado de este tema. Y como he dicho antes, desde el punto de vista de la transición es muy legítimo. En las industrias que son intensivas en energía, hay que establecer este tipo de políticas de apoyo en la ley de emisiones neta cero. Bueno, su opinión es tan válida como la mía y esto se está moviendo mientras estamos aquí reunidos. Esta es una de las cuestiones claves sobre lo que se está hablando hoy en día, otra cuestión, candente. Perdón, me he perdido en las notas. Un segundito. Y algo más de lo que se está hablando es la parte que se llama acceso a los mercados. Es decir, cómo podemos incluir criterios de calidad en las subastas de renovables o en las compras, los porcentes de compras públicas, para poder recompensar a los productos de mayor calidad que entendemos que vienen de Europa porque se nos da bien producir productos de alta calidad. Y evidentemente hay que hacerlo cuidando el equilibrio entre la gran ambición que tenemos de desplegar las renovables y cómo conseguir más de un 45% de renovables en 2030 con la idea de convertirse en un 75% de la electricidad. Esto es una ambición enorme y hay que hacerlo al menor coste posible. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que con todas estas inversiones, con todo este despliegue, también generamos una cadena de suministro resistente. Así que no está bien si conseguimos ganar algo a corto plazo, pero si luego socavamos los esfuerzos de la industria a largo plazo. Así que tenemos que incorporar criterios de calidad vinculados con la sostenibilidad medioambiental. Y evidentemente esto es lo que se está debatiendo ahora mismo, porque muchos países tienen distintas ideas con respecto a cuál es el equilibrio que hay que encontrar entre el despliegue rápido de las renovables. Por un lado, y promover una cadena de suministro y unas industrias resistentes en esas tecnologías. En resumen, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y Cecilia ya ha dicho que el plan es, bueno, esto es parte de un gran puente, así que no creo que podamos comparar el Green Deal con lo que ocurre en otros lugares. También tenemos el mecanismo de ajuste de carbono. Tenemos también objetivos para energía eléctrica. Tenemos también distintos objetivos para las renovables. Así que se trata de realmente analizar y realmente el reto es de cómo hacer encajar todo al mismo tiempo, cómo podemos encontrar un equilibrio en las distintas emisiones. Como se ha dicho, el mundo fuera de la Unión Europea está cambiando con respecto a que está menos concentrado. Y mientras que nuestro objetivo es tener un mercado interno en el que hacemos un comercio interno. Y cómo podemos vincular eso, al mismo tiempo permitir que los Estados miembros tengan o incorporen criterios de calidad que permiten mejorar la sostenibilidad, pero hacerlo dentro del mercado interno, de forma que cada Estado miembro no busque sus propios criterios para promover esta industria. Y como hemos dicho, si tenemos 27 estrategias, tampoco es demasiado útil. Si cada país dice que queremos producir nuestros paneles solares, los fabricantes no llegan a ninguna parte. Así que realmente tenemos la necesidad de cooperar y al mismo tiempo asegurarnos de que el mercado europeo sigue funcionando. Seguro que va a ser un rato importante. Y simplemente para dar algunas cifras, creo que por un lado, el año pasado fue un año récord en 16 gigas, también paneles solares, un pico de 42 gigavatios. Y al mismo tiempo, esto no es suficiente. Si queremos llegar a los objetivos para 2030, necesitamos 37 gigavatios de eólica a año. Así que llegar a esos objetivos y llegar... Porque, bueno, en 2030 necesitamos ese porcentaje de renovables. No estaremos ni cerca de las ambiciones para 2050 y para 2030. Así que, por una parte, tenemos que asegurar que cumplimos con esta ambición y con esta ambición que tenemos con respecto a las renovables, a hacer la transición del sistema energético, como nos hemos planteado. Pero al mismo tiempo, debemos hacerlo de una forma que tengamos una viabilidad a largo plazo para la industria, que la industria europea sigue siendo competitiva. Y eso realmente va a ser un reto que nos va a mantener ocupados entre ahora y el año 2030, seguro. Creo que podemos estar seguros de lo que hemos conseguido ya. Si analizamos dónde nos encontramos ahora con respecto a la cuota de renovables en el sistema, y cuando hablamos de esto en el año 2008, 2009, cuando hablamos de un 20% de renovables en el sistema, muchas personas decían, bueno, sí, pero es un riesgo, no tenemos tecnologías de almacenamiento, no vamos a ser capaces de gestionarlo. Estamos en 2023 y estamos bien. Estamos rompiendo récords, pero estos récords no son suficientes. Así que creo que podemos basarnos en lo que ya hemos conseguido hacer, pero no podemos relajarnos porque realmente llegar a un acuerdo en todas estas materias perdidas es solamente el inicio. Tenemos que asegurarnos de que esto puede ser logrado y de una forma consistente. Gracias. Muchas gracias, Marco. Y con esta presentación tan completa, ya se han contestado algunas de las preguntas, espero. Y me gustaría ahora darle, bueno, darle un video a Nick para que nos dé una perspectiva con respecto al sector empresarial y ver cómo este contexto está afectando al sector. Sí, muchas gracias, Natalia. Y creo que, bueno, me han hecho el trabajo más fácil porque mis compañeros aquí en la mesa redonda han hablado de lo que está ocurriendo, del contexto geopolítico, de las políticas americanas, la China y evidentemente también la respuesta europea. Así que lo que voy a tratar de hacer es unirlo todo y hablar sobre cómo el sector empresarial europeo está respondiendo y qué es lo que nos gustaría ver también de ahora en adelante para asegurarnos de que esta transición puede ser un éxito. Y creo que lo primero que podemos decir es que estamos encantados de ver que este debate sobre las políticas verdes, políticas industriales verdes, se pone sobre la mesa, porque si pensamos en lo que está intentando hacer la Unión Europea con el Green Deal, es muy parecido a una revolución industrial. La idea es revolucionar completamente cómo proporcionamos energía a toda nuestra sociedad. La idea es cambiar cómo producimos los bienes básicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana y creo que esta es una parte que faltaba en el debate que habíamos tenido en Europa en los últimos años. Habíamos fijado muchos objetivos, 2030, 2050, habíamos fortalecido el ETS y también teníamos las obligaciones de reporting, las definiciones y todas estas cosas eran necesarias, pero también tenemos que centrarnos en el caso de negocio y hacer que estas inversiones lleguen al mercado. Y no estaba muy claro cómo se iban a unir todas estas medidas y cómo esto nos iba a llevar a estas industrias de descarbonización. Y aquí fue cuando llegó a Estados Unidos con su ley y esta mañana lo hemos subido en una presentación fantástica. Y Estados Unidos se centró realmente en asegurarse de que estas inversiones llegaban al mercado. Hay muchos aspectos complicados. Hemos oído hablar a Cecilia del aspecto comercial y las preocupaciones de la Organización Mundial de Comercio y creo que es necesario aclarar cuándo una ayuda es útil, cuando nos pasamos y incurrimos en proteccionismo. Creo que evidentemente hay muchas otras personas que están más competidas para hablar del tema comercial. Pero lo que sí que puedo hablar es del impacto que ha tenido esto en las inversiones en Estados Unidos. Hemos oído antes que ha tenido un efecto enorme. En solo un año hemos visto una enorme cantidad de inversiones en toda la cadena de suministro, de las tecnologías limpias, de las materias primas, hasta cosas como baterías e hidrógeno. Y tenemos que ver si podemos y cómo podemos hacer lo mismo en Europa. Hasta ahora, hemos estado viendo el hidrógeno. Tenemos algunos objetivos muy importantes en Europa para elegir los líderes en el mercado de hidrógeno. Tenemos muchos proyectos que han sido ya anunciados, pero les está costando llegar a la decisión de inversión. Hay solamente un 4% de los proyectos que se anuncian con el efecto hidrógeno acaban avanzando. Así que creo que hay muchas cosas que podemos aprender del IRA. Aquí, bueno, no es solo un tema de ayudas. Si analizamos cuál es la cifra principal de la nueva ley de reducción de la inflación y la comparamos con lo que tenemos en Europa, la financiación de los Estados Unidos también, es muy comparable. Lo que ha hecho Estados Unidos es un sistema extremadamente sencillo y también han conseguido pasar este mensaje al sector empresarial diciéndoles y queremos que se hagan estas inversiones en Estados Unidos. En la Unión Europea tenemos algunas cosas que están apartando de estas inversiones. Parte tiene que ver con la situación geopolítica, la crisis energética que tenemos que solucionar. En parte también se basa en cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar la legislación. Hablaremos de ello después, pero tenemos que unirlo todo y realmente crear ese caso de negocio. Y creo que es importante decir que la comisión lo ha reconocido y que está actuando ya al respecto. Tenemos, por ejemplo, el nuevo plan industrial. Y creo que la idea de quedarse en todo el tema de permitting con respecto a la ley de materias primas, bueno, es realmente importante, es una de las mayores barreras para que estas inversiones lleguen al mercado. Si tenemos un proyecto eólico, podemos tardar 8, 9, 10 años simplemente para conseguir los permisos antes de empezar a construir. Y para minería podemos llegar hasta 20 años para poder extraer esas materias primas. Así que, gran propuesta de la comisión. Tenemos que asegurarnos de unirnos al trílogo y mantener esta ambición. Es muy importante para nosotros. Hay más cosas que nos gustaría ver para tener esta política industrial verde, pero creo que podemos empezar a hablar de ello más adelante en la conversación. Gracias. Creo que hemos cubierto muchos temas y hemos hablado principalmente de la zanahoria, incentivos en la nueva legislación. Y ahora, durante esta parte más breve, me gustaría empezar a centrarme en el SEBAM, que se ha mencionado ya varias veces durante las intervenciones, pero me gustaría centrarme un poco más en ello para las preguntas. Quiero pedirles que sean breves, porque también tenemos algunas preguntas del público, que si tenemos tiempo nos gustaría contestar. Y me gustaría preguntarle, en primer lugar, si el mecanismo... SEBAM, ya se ha mencionado antes, pero ¿es una señal a favor del proteccionismo verde o es liderazgo global por parte de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático? Bueno, muy brevemente. Yo creo que la Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo para tratar de hacer que sea compatible con la Organización Mundial del Comercio, pero aún así, muchos mercados emergentes van a decir que no lo es. Y bueno, tendremos que hablarlo a través del mecanismo de resolución de disputas. Pero la Unión Europea, con SEBAM, con el mecanismo, hay gente de Estados Unidos que también lo reconoce, que esta es la forma de utilizar el regulador. Es poner un precio. A los americanos, normalmente, les gusta poner precios e impuestos. Les gustan más las ayudas, pero hay muchas conversaciones en Estados Unidos para ver cómo pueden hacerlo compatible en Estados Unidos con sus iniciativas. Y claro, esto es positivo, pero creo que además que si la Unión Europea no asume el liderazgo, yo estoy muy a favor de lo que se ha presentado anteriormente, asumir el liderazgo que sigue teniendo la Unión Europea en estos temas. Pero, sin embargo, creo que va a ser complicado y que no vamos a ser capaces de contar con algo que haya, no vamos a contar con un acuerdo global. Cecilia probablemente sepa también algo más al respecto. Sí, quizá podemos saltar a ello y centrarnos en cuáles son los retos y cómo podemos hacer que haya menos conflictos. Creo que los retos son enormes. Creo que China ya lo han llevado a la Organización Mundial de Coerter. Y también hay muchos otros países que se van a ver afectados por cemento, aluminio y acero. Les gustaría cumplir con ello, pero no pueden porque no tienen la infraestructura necesaria. Así que es muy importante que el SEBAM y sí que hay debates con la Comisión. La Comisión está encabezando con estos países para ayudarles en esa transición para invertir en infraestructura y hacer que sea posible cumplirlo. Lo suyo sería el otro día. La Unión Africana también, por ejemplo, pidió esos mecanismos. Pero tenemos que ver que SEBAM... Bueno, de hecho, eso ha sido lo primero y están moviendo muchas cosas en el mundo. Hay distintas cosas que van surgiendo en distintos lugares con distintos sistemas de ajuste de emisiones de carbono. Y en el Cerro de Estados Unidos también. Así que tenemos que encontrar una forma de... Y bueno, me gustaría no castigar a los países que están intentando llegar al mismo lugar con métodos un poco distintos porque si no, podemos hacer daño a la transición. Lo suyo sería hacer esto dentro de la OMC o en el G20. Y podemos seguir esforzándonos para que esto sea así, pero tenemos que encontrar algún mecanismo de reconocimiento mutuo y es la única forma de evitar esas grandes tensiones comerciales que pueden ser dañinas para la transición verde. Muchas gracias, Cecilia. Y me gustaría preguntarle a Mijal cómo se va a ver afectada a China y cómo está respondiendo a ello. Bueno, creo que hasta cierto punto la amenaza de Sibam ahora tiene más impacto en China que un Sibam lleno de... Bueno, a los chinos les da muy bien encontrar esos vacíos legales. China lo ha llevado a la OMC diciendo que no podemos cumplir todas estas políticas proteccionistas. Pero la realidad es que el Sibam ha sido uno de los temas que desencadenó o que dio cierto impulso al sistema propio chino. Ha habido mucho debate dentro de la industria china sobre cómo descarbonizar la industria química, el acero. Y a medida que va entrando el Sibam, hay muchos incentivos para incorporarlo al propio mecanismo chino. Seguimos muy lejos, hay muchas cosas que hacer todavía, pero esa amenaza ha tenido mucha fuerza y ha sido importante para hacer que China también vaya pasando por ese proceso de descarbonización. Gracias, gracias, Mijal. Y ahora tenemos la perspectiva de los distintos países e instituciones sobre cómo va a afectar al multilateralismo, por ejemplo. Pero quiero preguntarle a Nick también cómo afecta este nuevo mecanismo a las empresas, cómo están reaccionando y cuál es tu perspectiva al respecto. Es un cambio importante y creo que ya se ha hablado un poquito de dónde viene y cuándo se presentó el ETS en 2005. La idea era que eso generase acciones parecidas en otros países y que acabásemos con algo al menos parecido a un compromiso global para tener unas acciones parecidas en todo el mundo. Esto no ha pasado todavía y estamos viendo algunas iniciativas interesantes, positivas, como se ha mencionado en otros países, pero ninguna de ellas se acercan al ámbito de la creación de la ETS. Así que el SEBAM está entrando ahora en mayor reto desde el punto de vista de las empresas europeas es la diferencia en coste que vamos a ver. Cuando el SEBAM haya entrado por completo el coste de producir acero en Europa será un 30% más caro que en cualquier otra parte del mundo. Para el aluminio será un 50% y tendremos diferencias parecidas para cualquier otra cosa que añadiremos al SEBAM. Y tenemos que asegurarnos por tanto de que el SEBAM trabaja correctamente. Un tema muy importante, como ha dicho Miguel, es asegurarnos de que no hay vacíos legales y que no hay forma de saltárselo. Esto es una cosa que hemos señalado ya desde Business Europe para poder mejorar la situación y asegurarnos de que no hay vacíos legales. También tenemos un tema sin solucionar con... Hay un tema complicado para la OMC porque de alguna forma tenemos que encontrar una solución en la que cuando estemos produciendo en Europa, que es más caro, no podemos entonces perder los mercados de exportación. Eso es malo para la economía europea y es malo para el clima también. Y la tercera preocupación o el tercer riesgo que tenemos que analizar es para las empresas importadoras. Están empezando a decir que es muy importante que tengan datos fiables de las instalaciones que están produciendo cosas en otras partes del mundo. Así que es muy incertidumbre, muchas dudas. Desde Business Europe algo que sí que pedimos es que tengamos un periodo de prueba ahora en los próximos dos años y después de ello tendremos... Bueno, tengamos una introducción gradual del Sibama. Así vamos a tener una oportunidad para ver cómo funcionan las cosas, hablar del web, unos temas porque la teoría es muy diferente en la práctica. Nadie sabe exactamente cómo va a funcionar. Pero tal y como lo hemos diseñado, ese periodo de prueba y luego la entrada gradual, pues trata de asegurarse de que las cosas funcionan como deberían. Muchas gracias, Nick. Creo que es muy importante también tener en cuenta cómo está afectando a los sectores tradicionales porque en Europa como hemos dicho tenemos el sector de la automoción o del acero que son muy potentes y en ese sentido me gustaría preguntarle a Mark cómo en este nuevo plan industrial nos hemos centrado en las tecnologías verdes, pero también en cómo vamos a actuar para descarbonizar el sector tradicional y cómo vamos a abordar ese tema dado el marco en el que nos encontramos. Sí, bueno. Vale. No creo que haya una respuesta sencilla. Creo que al final volvemos a lo que hemos dicho antes. Tenemos la legislación con todos los subjetivos y incluye el SEBAM y por ejemplo también incluye los combustibles para aviación y combustible marítimo. Así que, bueno, son dos temas que son muy globales y a través de la ETS de la Unión Europea hemos intentado generar un cambio global, ¿no? Y tuvimos muy mala experiencia, por ejemplo, con el combustible para aviación creo que en el año 2010 o 2011. Así que creo que hemos aprendido de ello con respecto a lo que tenemos sobre la mesa y poder ver qué tenemos cerca de la Unión Europea y al mismo tiempo contar con ver cómo es la implementación y cómo es la implementación dentro de la Unión Europea asegúrenos de que sea muy sólida en comparación con lo que ha pasado a nivel internacional. Pero lo que hemos hecho es estar de acuerdo con esos objetivos y también con los mecanismos de financiación. Pero el debate aquí creo yo es cómo asegúrenos de qué podemos llevar a cabo esta transición. No es algo de lo que podamos hablar en términos muy genéricos con respecto a lo que hace falta para la industria petroquímica o que necesitamos para los fabricantes de turbinas eólicas. Y creo que en la nueva ley de emisiones netas bueno es realmente muy diferente y ahora por ejemplo tenemos estas medidas de apoyo a la energía eólica que empezó en el mes de octubre y el objetivo era hacer algunas cosas muy rápidamente para asegurarnos de que esta ventaja competitiva que tenemos en el sector de la fabricación en eólica se mantenga mientras que en energía solar tenemos que tener una visión mucho más a largo plazo y bueno tenemos mucha innovación en Europa pero no tanto fabricación así que el punto de partida y si realizamos por ejemplo el acero o la industria petroquímica en algunas de esas industrias somos muy fuertes en Europa y tampoco olvidemos ahora el papel tan importante que tienen estos sectores en la cadena de suministro para todas estas energías verdes que necesitamos pero creo que lo que anunció la presidenta en septiembre con el Estado de la Unión Europea son diálogos con todos estos sectores en los próximos años tenemos que diseñar políticas basadas en los distintos sectores que combinan en la legislación para cosas como por ejemplo todo el tema de permisos y también a lo largo de toda la cadena de suministro porque creo que no hay una respuesta sencilla y va a ser una prioridad importante para la comisión en los próximos años pero sin duda va a depender también de ese diálogo con los distintos sectores creo yo gracias Mark creo que también era bueno importante al menos tener esto en mente creo que ahora podemos darle la oportunidad al público y creo que en mi humilde opinión ha salido una pregunta muy interesante y como va de la mano el título de la pregunta es no dicen para quién es la pregunta pero para cualquiera que quiera contestar esto va a crecer que las industrias las políticas industriales en los países con economías más fuertes tendrán oportunidades que otros países aumentan la recomendación bueno evidentemente la Unión Europea tiene dinero Estados Unidos tiene dinero China tiene dinero otros bueno y los países en desarrollo les está costando convencer a los bancos de desarrollo que proporcionen la financiación y es un trabajo que se está llevando a cabo creo que es muy importante que Europa Estados Unidos y Japón bueno acuerden en las instituciones de financiación internacional bueno contar con un poquito más de financiación y eso ayudará mucho la transición verde el problema es que el dinero no está ahí todavía así que sí evidentemente hay un riesgo sí y esto en combinación con una política que va un poco más allá de lo que estamos hablando hoy evidentemente este riesgo si se lleva al extremo presenta un riesgo de fragmentación y la OMC el IMF el FMI perdón nos han comentado que evidentemente puede llevar a una caída del PIB del 5-7% y aún más en África así que realmente hay peligro aquí tenemos que recordarlo sí la crisis energética y el mayor coste de todo en los últimos años han exerciado la inestabilidad política y social en muchos de los países en desarrollo haciendo que sea menos atractivo para las inversiones pero algo vital para la fragmentación que puede resultar ser positivo para algunos países en desarrollo es el hecho de que los inversores chinos estén invirtiendo en Europa y en Estados Unidos pero también están yendo a México para acceder a Estados Unidos o a Marruecos incluso Europa del Este para tener acceso a la Unión Europea o para bueno a lo mejor difuminar un poco ese aspecto de toda China en países como Indonesia por ejemplo donde hay mucho níquel mucha producción de níquel bueno les une con algunos países que quieren ver un poco más cuál es el valor añadido y están desarrollando procesos y Indonesia a lo mejor no es verde a no ser que haya algún sistema para que sea verde pero la fragmentación y la necesidad de difumir un poco el origen de un país bueno podría a lo mejor equilibrar parte de ese riesgo gracias estoy leyendo una pregunta para Nick diría que el rechazo para una inversión en infraestructuras también es una condición de la financiación que se puede hacer al respecto si desde luego cuando hablamos de permitting de los permisos nos incluyen muchas cosas y una de ellas es ello cuando tenemos el impacto medioambiental una de las cosas que tenemos que hacer es una consulta pública y esto es necesario es decir está claro que estas inversiones afectan a las personas que viven o trabajan en estas tareas pero el hecho de que se puede llevar a los tribunales se está añadiendo muchas barreras y ahí tenemos un problema importante que tenemos que solucionar y creo que por una parte lo primero que tenemos que hacer es educar y explicarle a las personas por qué está ocurriendo esto y por qué es necesario por qué se están construyendo estas infraestructuras y esto va a ser aún más importante en el futuro ha habido mucho debate en Bruselas en los últimos meses con respecto a la red eléctrica tenemos una red eléctrica del siglo XX que ahora va a tener que dar suministro a un sistema del siglo XXI y eso va a requerir inversiones y parte de ello es hablar con la comunidad local y hacer que entiendan por qué estamos haciendo esto y luego en casos donde haya por ejemplo un molino cerca de una casa bueno compensarle si está perdiendo valor su vivienda pero es un esfuerzo colaborativo y todo el mundo tiene que tirar en la misma dirección pero la comunidad empresarial hablamos con los reguladores con las comunidades locales y con otros actores también para conseguirlo gracias gracias Nick ahora tenemos una pregunta para Mark han mencionado que cada tecnología y cada sector es diferente y la pregunta y el público pregunta si la comisión bueno se ha mencionado que la comisión ha lanzado el nuevo plan de acción para la energía eólica y quieren saber si la comisión europea tiene pensado hacer algo parecido con otras tecnologías perdón ¿qué hemos lanzado? el nuevo plan de acción de energía eólica la nueva estrategia sí eso se centra en la tecnología limpia más que en el metal o en las químicas entonces vamos a tener estos diálogos de transición en hidrógeno industrias intensivas en energía creo que no tenemos un plan inmediato para lanzar esta iniciativa en otros campos inmediatamente pero sí que está alto en el nivel de prioridades a medida de cómo se puede tomar una iniciativa ahí en el plan industrial de cero emisiones netas que no han sido incluidas que tendrían que incluirse tenemos que ver cuál sería la respuesta de los colegisladores pero sea cual sea la respuesta no va a ser la solución definitiva considerando un poco cuál sería mi trabajo dentro de un año es de forma especulativa creo que esta va a ser una de las prioridades cómo responder a las industrias intensivas en energía cómo ayudarlas a pasar a ser industrias verdes porque todavía no les hemos dado una respuesta adecuada gracias Mark hemos llegado al final del debate y quisiera pediros un resumen muy breve de 30 segundos de lo que les quieren dejar a la audiencia como recuerdo sé que es difícil pero vamos a por ello qué mensaje le quieren dejar a las personas presentes entre el público bueno voy a empezar yo diría que son tiempos donde más que nunca es necesaria la cooperación internacional y organismos multilaterales instituciones multilaterales para la transición energética cambio climático la desigualdad es cada vez nos enfrentamos a mayor fragmentación conflicto tensiones geopolíticas tenemos que superar esto no soy no soy una ilusa pero tenemos que buscar foros donde podamos trabajar juntos para responder rápidamente a esta crisis que es la más importante la crisis climática y como se ha dicho antes como ha dicho John necesitamos que podemos hacer todos nosotros para contribuir a ello estoy de acuerdo con Cecilia y añadía desde la perspectiva europea estos desafíos la situación geopolítica y la transición energética son momentos en que nos tenemos que reunir y buscar una integración reforma de la Unión Humanitaria Europea etcétera es en este momento de la historia cuando Europa tiene que dar un paso adelante yo sería un poquito menos ambiciosa y diría que en este momento necesitamos más que nunca discusiones racionales e informadas lo que hacemos ahora tiene que ser muy polarizado bueno malo combustibles fósiles verde china si china no tenemos que tomar tiempo para reflexionar para integrar hablar distintos grupos de interés comunidades hablemos discutamos intentamos entender y cómo hacer que estas discusiones sean fructíferas Mike bueno hay mucho que se puede decir pero desde mi propio pulpit todo lo que diría es que espero que nos demos cuenta como tenemos elecciones europeas o elecciones nacionales también en algunos países para hacer todo esto necesitamos administraciones gobiernos que estén a la altura esto no quiere decir que haya que trabajar menos gente trabajando en permisos no es justo exactamente lo contrario necesitamos más gente que trabaje para otorgar permisos a nivel europeo pero también sobre todo a nivel nacional y local tenemos que ofrecer proveer la capacidad necesaria para hacer que esta transición sea una realidad esto va a ser un verdadero desafío y tenemos que estar a la altura gracias Mark y finalmente bueno pensaba que era una ventaja hablar el último ahora es una desventaja porque ya no sé qué decir esta es una transición que va a afectar a toda la sociedad entonces tenemos que asegurarnos de que todo el mundo se mueva en la misma dirección desde el punto de vista de la oferta energías renovables desde el punto de vista de la demanda hemos hablado de las empresas grandes empresas industriales que pasen que hagan una transición de la energía fósiles a las energías limpias pero también tenemos que pensar en las pymes en los ciudadanos más colaboración para poder estar a la altura y avanzar todos juntos muchas gracias a todos vosotros he aprendido mucho por mi parte espero que la audiencia también esté de acuerdo conmigo y gracias por su atención gracias gracias